...de nuestro espacio, de nuestra sala de entrevistas, como la hemos denominado junto a María Mercedes, nos acompaña el asambleísta de ADN, Ramiro Vela, para conversar de temas justamente legislativos y uno de los primeros, ya post consulta, pero que es parte del debate público, es la situación energética. Señor asambleísta, primero que todo, muy buenos días. Queremos empezar comentando lo que va a suceder mañana cuando en la comisión de fiscalización, en la que usted integra, están invitados tanto el ministro actual, encargado de energía, Roberto Luque, como la ex ministra Andrea Robo, pero hablando de Roberto Luque, ¿cuáles son las consultas o la información que ustedes, como fiscalización, desean del actual, entonces, funcionario de Estado? Muchísimas gracias, buenos días al país, un saludo. La comisión de fiscalización va a cumplir un encargo de toda la asamblea, porque es una resolución, y es iniciar un proceso investigativo sobre la crisis energética, la que acabamos de vivir. ¿Y por qué la comisión de fiscalización? Bueno, porque nosotros habíamos pasado ya un proceso previo en el gobierno anterior, que inclusive terminó con la censura del ex ministro Santos Alvite, y lo que hace es complementar ese estudio, porque lamentablemente la crisis energética no es de la noche a la mañana, no es de una semana, tampoco se la va a solucionar de la noche a la mañana, y tampoco se la va a solucionar de una semana. La comparecencia de Roberto Luque es para que nos cuente cuáles han sido sus acciones en estos días que ha estado encargado, la crisis ha bajado un poco, estamos en apagones, y para que nos diga también cuáles van a ser las acciones de aquí en adelante del ministerio encargado, cuando ya se sabe, porque hay un informe amplio, de que no se estaba cumpliendo el plan de electrificación, y no de ahora, desde hace siete años atrás. Es decir, todo esto acumulado tiene que saberse cuál va a ser la manera, el cronograma, de poder cumplirlo. Y en ese sentido hay funcionarios acusados y que también son llamados a la comisión de fiscalización. ¿Conoce usted asambleístas? ¿Se sabe si todavía en el sector eléctrico existen otros funcionarios, de varios medios, que estarían involucrados en actos de corrupción? Yo no puedo decir si son actos de corrupción o no, pero dentro de la función pública tenemos que juzgar lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y en el caso del sector eléctrico hay más causales por lo que se deja de hacer, porque cuando usted no cumple con el mantenimiento programado, cuando usted no cumple con que esté funcionando 100% el caso de termogazmachala, simplemente usted baja el número o el porcentaje de electricidad que tiene que entregar y es necesario comprarlo afuera. Es decir, yo dejo de hacer algo y causo esta crisis energética. Lo mismo pasa con el plan de electrificación del país, y repito, no de ahora, desde hace siete años atrás. ¿Qué hay que hacer? Buscar dónde están esos mandos, medios sobre todo, que no están caminando, como lo ha dicho el propio ministro, y lo hizo una denuncia el señor presidente, y para eso tienen que actuar las entidades de control, Contraloría y Fiscalía. La facultad de fiscalización de Asamblea va desde un punto político, pero ya el control de estos temas que van más allá tiene que ser directamente por estas entidades. ¿Ustedes no van a pedir la lista, quizás al ministro Luque, de qué funcionarios son de administraciones pasadas y que podrían estar bajo sospechas? Claro que sí, y seguramente será una consulta. Hay que recordar además que la Comisión de Fiscalización es multipartidista, o estamos miembros de diferentes bancadas, y seguramente tendremos diferentes consultas. Esperamos que no sea tampoco una comisión o una comparecencia muy extensa, porque no podemos tener a los ministros en Asamblea. Los ministros también tienen que dedicarse a sus áreas, y eso tenemos que comprenderlo. Pero sí es importante contarle al país qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y hablando de quien ya no es ministra, en este caso Andrea Arrobo, ¿va a asistir a la comisión mañana? ¿Está confirmada su presencia? ¿Qué saben ustedes? Está confirmada la convocatoria. Sí, claro, sí. Que se lo hace de manera virtual, se lo hace con el correo electrónico que se adjunta, inclusive además es público, todo el mundo sabe que está convocada. Yo esperaría que sí, porque creo que el país necesita también escuchar a la exministra cuáles son sus ponencias y cuáles son sus criterios relacionados a esta crisis. ¿Es responsable la exministra de lo que está sucediendo? Yo no le podría decir si es responsable o no. Hay que recordar que inclusive hay un pedido de juicio político que irá en orden de prelación de acuerdo a los nueve juicios políticos que en este momento están a espera en la comisión de fiscalización. Pero hay inclusive una acusación particular y yo personalmente, como asambleísta, como ciudadano y miembro de la comisión, me encantaría escuchar cuál es su versión. Mucho trabajo en la Asamblea Nacional hoy con la proclamación de los resultados oficiales de la consulta popular, pues se esperan los cinco días para que lleguen los proyectos a la asamblea y se ha propuesto o se ha discutido la oportunidad de trabajar a través de una comisión multipartidista ocasional. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Ya están más organizados? ¿Creen que va por esa vía, asambleísta? Yo me voy a quedar con sus primeras palabras. Hay mucho trabajo. Ayer tuvimos tres sesiones. Tuvimos una sesión que se acabó a las siete de la noche, aprobamos leyes. Hoy tenemos comisión de fiscalización. Hoy tenemos tres sesiones de pleno. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que usted había manifestado. Varias bancadas hemos propuesto que sea una comisión ocasional multipartidista la que trate los proyectos que vengan de parte del Ejecutivo para aplicar el sí. ¿Por qué? Porque las otras comisiones, como ustedes ven, y todos los días hay información, estamos permanentemente con mucho trabajo, con varios temas pendientes. Y además tenemos un tiempo establecido. Son dos meses en los que nosotros tenemos ya que darle al país la activación de la consulta popular. No podemos modificar. Tenemos que aplicar lo que decían las preguntas y que lo decían los anexos. Ese es el mandato popular. ¿Y en esa comisión multipartidista ocasional, la presidencia la llevaría el ADN? Eso depende ya de los propios presidentes de las bancadas. Yo creo que al ser el Ejecutivo quien la propuso, además hay que entender que quien manda aquí es el pueblo. Los ciudadanos se han pronunciado mayoritariamente. Yo no he querido pronunciarme en el tema, pero nueve es más que dos por donde se lo mire. Y él sí va directamente a la seguridad. Por eso inclusive he dicho, lo que se dijo no, pues no hay para qué tocarlo. Nosotros no podemos ni siquiera interpretarlo. Lo que dijo sí, el mandato espera que se cumpla. Y lo más importante es que sea a tiempo y de manera transparente. Ahora, hablando del trabajo no solo de la Asamblea, sino de la Comisión de Fiscalización, usted desde el 21 de febrero aproximadamente solicitaba la comparecencia de la excomandante general de la policía, Tania Varela, para que acuda y hable sobre el caso León de Troya, que todos lo conocemos, están inclusive bajo investigaciones de la Fiscalía, ya hubo dos invitaciones, no asistió Varela, están preparando una tercera y esperan que entonces pueda comparecer. Hay que recordar que la Comisión de Fiscalización deben acudir por obligación los funcionarios públicos en funciones. Lamentablemente hay funcionarios que ya no están en funciones, el caso de la excomandante... Y ya salió hace dos años. Y prácticamente se cumplió, usted me adelantó, se cumplió la obligatoriedad de estar en la Comisión. Sin embargo hay algo moral y ético. Si yo fui comandante de policía y he sido incluida en un caso tan grave como es el de León de Troya, yo creo que la comandante debería asistir. Y usted lo acaba de decir, yo fui el que pidió esa comparecencia. ¿Por qué? Porque la comandante se expresó en base a un informe de hace muchísimo tiempo atrás que lo había liderado el expresidente inclusive de la Comisión de Fiscalización, el extinto Fernando Villavicencio. Y ahí sale su nombre. Entonces yo había propuesto esa comparecencia porque era importante para transparentar el famoso tema de los narcogenerales. Han venido varios exgenerales o excomandantes, porque siguen siendo generales en servicio vacío, pero la comandante no ha acudido. Ahora, ese es un tema. Hay otros temas de comparecencias que también son pedidos por otros miembros de la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, el tema de la fiscal ha sido llamada el día lunes a la Comisión de Fiscalización por pedido expresa de la Presidenta de la Asamblea. Y regresando a Tania Varela, como ella no ha comparecido en dos ocasiones, espera. ¿Se le puede a ella plantear, no sé, un juicio en rebeldía o alguna acción porque no llegue a la Asamblea y a la Comisión? No, porque ya se han cumplido los plazos que legalmente le da a usted el tiempo que ella puede responder luego de haber salido de funciones. Hay que decirlo. Una cosa es el tema del control político de la fiscalización de la Asamblea Nacional y otra cosa es el tema de fiscalía e inclusive de contraloría. Entonces, hay un tema en fiscalía. Seguramente ahí tendrá que acudir por llamado legal la excomandante policía. Pero ya no es extemporáneo entonces que todavía se trate de invitarle a que comparezca a Varela. Vuelvo a repetir, es un tema moral y ético. Y no es la respuesta hacia la Comisión de Fiscalización. No es hacia Sanambleísta Vela, hacia los otros asambleístas. Es hacia el país. Si ella tuvo la posibilidad de, mediante un tuit, ahora X, decir que no era cierto, que quiere que el país conozca su verdad, qué mejor aprovechar la oportunidad de la Comisión de Fiscalización, donde además están todos los medios de comunicación y podrían transparentar este tema que está pendiente. Bueno, en este sentido ha pasado el tiempo. El caso de los narco generales. ¿Se puede continuar con un proceso? ¿Se puede seguir con la indagación, con la investigación? Todas las respuestas que el pueblo ecuatoriano necesita. Y luego de unas denuncias tan importantes que realizó hace ya varios años el ex embajador estadounidense Miguel Fispar. Claro que sí. Y miren, ha tenido que salir ya el embajador y esas dudas nos han quedado a todos. Pero ya en fiscalización, ir más allá de lo que hemos ido, ya no podemos. Porque además tenemos otros casos que son actuales. Yo digo que cuando la justicia tarda ya no es justicia. Lo mismo pasa con fiscalización. Lamentablemente el proceso es así. Pero tendremos que investigar temas de dos, tres años atrás. Para eso ya hay procesos abiertos en fiscalía y contraloría. Lo que tenemos que pedir es que eso avance. Le traslado una pregunta de parte de la opinión pública, sobre todo de Twitter. ¿La comisión de fiscalización está centrada en los juicios políticos, más que quizás en otros temas que se están dejando de lado? ¿Es así? No es así, pero sin embargo es por ley, por obligación, que la comisión de fiscalización tiene, diríamos, como el producto más importante, o la acción más importante, los juicios políticos. Pero miren, en este momento tenemos tres procesos. Tenemos el caso León de Troya. Tenemos el tema crisis energética. Tenemos el caso Puerto de Manta, que lo tocamos la semana anterior. Hace una semana tratamos el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Cerramos un juicio político con la censura del ex ministro de Energía. Y hoy estamos con un juicio político con el ex ministro del Interior, Juan Zapata. Es decir, a veces la ciudadanía ve lo que es más notable, aparentemente, o lo que tiene más impacto. Pero hay varios procesos que están abiertos en fiscalización, razón por la cual a veces tenemos prácticamente sesiones permanentes. ¿Asambleí está contra el tiempo para llegar al juicio político de la Fiscal General de la Nación? Hemos sido muy claros al país. Cuando entramos en esta asamblea de transición, sí hubo un intento para acelerar el juicio. Y eso es público. Se intentaron legalmente decir que varios juicios políticos del periodo anterior no había que tratarlos. Nosotros responsablemente hicimos cumplir esa norma, porque ahí sí se hubiera acelerado. Pero ahora estamos dentro de la norma. Y el juicio político de la fiscal será en el próximo mes, porque así han coincidido los tiempos. Este juicio político contra el ex ministro del Interior terminará más o menos el 20 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que para la siguiente semana, en la última semana de mayo, seguramente la presidenta abocaremos conocimiento ya del tema del juicio político de la señora fiscal y se le hará conocer y se le notificará. Es algo que tiene que darse. Ojo, no quiere decir que la señora fiscal ya ha sido sancionada. El juicio político es un proceso que tiene que pasar por la Comisión de Fiscalización y luego por el Pleno. Para cerrar, asambleísta, hoy se prevé entonces que haya declaraciones de ADN sobre la situación en Olón. Este pedido que se hizo al Ministerio del Ambiente para autorizar la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona que dicen que no se lo debería hacer. Y incluso se ha dicho que la Asamblea tendría que intervenir mediante la fiscalización. ¿Nos puede adelantar algo de lo que se va a decir hoy en esta mañana? Bueno, creo que la persona oportuna, además la que legalmente tiene que hablar del tema, es la Ministra del Ambiente. Conozco que hoy la señora Ministra del Ambiente va a dar una rueda de prensa, además de estará presente en la Asamblea. Y yo quiero hacer una referencia. Siempre es bueno escuchar las dos versiones. Primero, todos sabemos que en el país los proyectos no son de la noche a la mañana. Conozco que la empresa fue creada por el 2016, donde uno no pensaba si era candidato o si iba a ser autoridad. Segundo, todos nosotros antes, en mi caso antes de ser asambleísta, era periodista. Entonces tenía mis acciones y mi trabajo dentro de mi campo normal de ocupación. Una vez que dejo de ser, o que entro a la Asamblea, tengo que dejar eso. Pero no puedo olvidarme de todo lo que he dicho en el pasado. Además, una cosa es una reserva ecológica y otra cosa es que sea parte de una reserva ecológica. Hay que revisar cómo están dados los permisos. Y yo quiero decirles algo. Quien seguramente aprobó el proyecto y quien aprobó el proyecto es el municipio de Santa Elena. Quienes tuvieron el tema, no de ahora, seguramente desde hace muchísimos meses atrás. Y por qué no decirlo desde algunos años atrás. Pero eso tendrá que decirlo la Ministra del Ambiente. Y qué bueno que hoy la Ministra comparezca a la Asamblea y podamos escuchar. ¿A qué hora es, perdón? Es a las 6 de la mañana. Estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, gracias y al país un saludo. Nos acompañó Ramiro Vela, asambleísta de ADN de la Comisión de Fiscalización en la sala de entrevistas de Noticias 7. Continuamos con más. Nos vemos entonces a una pausa y ya volvemos con más información en Noticias 7. Porque se vienen los deportes con Milizam Branco.